En Venezuela sostienen muchos, exigir mejoras salariales, beneficios laborales y tener una actitud contraria al gobierno de Nicolás Maduro puede traer como resultado la prisión. A eso atribuyen el caso del sindicalista Rubén González, con amplia trayectoria en el sector laboral minero, quien fue sentenciado a cinco años y nueve meses de cárcel. El dirigente sindical compañero de González en el movimiento Justicia Obrera Mauro Zambrano repudió lo que catalogó como una condena aberrante. Un civil no puede ser juzgado por un tribunal militar. La fiscal ni siquiera tuvo acusación contra Rubén González porque simplemente lo que estaba era protestando. En la nación sudamericana, según la ONG Foro Penal, desde 2017 más de 800 civiles han sido juzgados en tribunales militares. Desde el Parlamento Venezolano, la diputada Denise Fernández, presidenta de la Comisión de Política Interior, expresó su solidaridad con González. Se le somete a una pena sin que exista ningún delito para que esté sometido a tal pena, con unas condiciones similares a las que viven la mayoría de los presos políticos en este país, por no decirlo todos. Esposado, tirado en el suelo, con condiciones inhóspitas, sin darle garantía a su respeto a la condición humana, vulnerándole todos sus derechos. A González le fueron imputados tres cargos militares, ataque al sentinela, ultraje al sentinela y ultraje a la Fuerza Armada Nacional. El Ministerio Público del Gobierno en Disputa aseguró que a González se le respetarán todos sus derechos y se informó que estará recluido en un centro penitenciario en el oriente del país. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas.